Respetados, agremiados de la Asociación de Educadores Veragüenses A.L., les habla el profesor Narciso Batista, presidente del Comité de Elecciones 2019-2021. El Comité de Elecciones, en virtud de lo aprobado por la Magna Asamblea Nº 47 del día 16 de marzo de 2019, mediante la cual se anulan las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2018, y que se convocara a nuevas elecciones. Por este medio, hacemos formal convocatoria a todos los interesados en participar mediante la conformación de nóminas debidamente estructuradas, así como a todos los miembros de nuestra beligerante asociación para que participen en las próximas elecciones para elegir la Junta Directiva que ha de regir los destinos de AEVE durante el periodo 2019-2021.